Hola raza, les voy a dejar este tutorial de las tres tumbas, así como la tocan los cadetes la tocan en la escala de si bemol lo que viene siendo eso, vamos a tocarla como si estuviéramos tocando la mayor la segunda, mi séptima y la tercera va a ser un re pero vamos a usar un capotrasto en el primer trasto este viene siendo si bemol, fa séptima y mi bemol pero son los mismos acordes de la mayor bueno y el re quinto vamos a tocar en terceras, en la segunda y en la tercera cuerda vamos a empezar la escala, cerrado, abierto, abierto, cerrado, 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 abierto, abierto, cerrado y también vamos a utilizar esta bueno, está facilita, así empieza vamos a usar nada más estos tres dedos en el re quinto está más fácil este para cerrado y estos dos así para abierto así empieza otra vez, lento ornillo salieron de madrugada se oye el cantar de los gallos y van a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos las fiestas se celebraban en el rancho del pitayo padriles de un consejo cuando a partir se prestaban cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba en las palabras del viejo los tres hermanos pensaban pero le dice a Fabián dale un trago a José Luis que beba de ese mezcal pa' que se sienta feliz que ahorita no más llegar nos vamos a divertir y se repite el re quinto y la segunda parte de la canción es la misma tonada los primeros dos versos y luego cambia a tercera para el último así va primera cuando arribaron al baile a bailar se dirigieron la segunda la muerte andaba en el aire ellos no la presintieron primero como les dijo su padre cuando del rancho salieron primera, segunda, primera, segunda eran muchos los, segunda eran muchos los rivales viejos rencores segunda ando tras los bueno primera, segunda y luego antes de del último verso o lo que viene en el coro pueden meter preparación para avisar que van a cambiar tercera un viejito solitario sin esperanza ninguna primera cuida el rancho y tres caballos segunda como todas su fortuna va el camión de vez en cuando a visitar las tres tú más ahí quedó espero les ayude ahí estamos pues